Nuevo disco, primer disco, de Asiero Leaga. Nuevo disco, primer disco, de Asiero Leaga. Nuevo disco, primer disco, de Asiero Leaga. Seguro que es el típico disco que alguien lo va a escuchar esperando el típico disco de batería y no lo va a hacer para bien. Las composiciones de Asiero suponen algo esencial, yo creo, en su primer proyecto como líder. Ha encontrado aquel tipo de tema en el que él puede especialmente tocar de esa manera que él toca y tocar de una manera muy honrada, sin tener que impostar nada. Las canciones que ha hecho es él, esa mezcla de respeto a la tradición del jazz tradicional, la música clásica, del rock progresivo. Hay una mezcla, como es así también, porque le gustan todos los estilos de música y eso está reflejado ahí. En una misma canción huele a muchas cosas diferentes. Entonces, como músico que interpretas eso y conoces un poco a Asiero, te da todo el universo para que puedas poner todo lo que quieras. Los temas expresan un poco esa idea de apertura y de libertad y de pensar en la música sin complejos. Lo bueno que tienen un poco es que están compuestas desde elaborada música. Si queréis venir a escuchar o... Está mi padre, que está... Con ese nervio bonito, le hace falta, ¿eh? Sino que era un poco más, y más desastros del mundo. Así que tenemos que ver a la música. Hay que ser un poco más bien. Pero yo me he visto que no lo amable. La música es que no lo ha dejado el mundo. No, 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 no. Gracias por ver el video.